¡Ven! ¿Qué pasa a mis respuestas? ¿Lo han pensado? Ya no tendrá el refuerzo. Haré otra ronda cuando termine. Me alegra que tú opines el cariño de esos pariadores. Vale. Esta en teoría sí que funciona todavía. ¿Qué pasa? Vale. Pero calladita, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Suéltelo! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Suéltelo! ¿Eh? ¿Para qué coño? ¡Aquí! 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 ¡Escrevo a algunos de los retos en un contenedor sobre el ojo! ¡Álvalo! ¡No! 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 ¡Hasta luego! ¡Nosotros luego! ¡No! 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 Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento. Les recomiendo que se hacen sus armas y admiren por última vez la nación que los despreza. En lugar de trabajar básicamente como varias guerrillas de Yara, morirán aquí y ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cayó? ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. 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 Esto no desbloquea cosas nuevas. Vámonos. Pensaba que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no me enviaste primero con ellos? La moral. Lo último que supe es que era un grupo pequeño, siempre al borde de desmoronarse. Están peleando más que las leyendas. Bueno, pero ten cuidado. La moral tiene mala reputación y no quiero que el nombre de libertad se rebaje por su culpa. Tendré cuidado. Bueno, se me quedó el coche ahí. Buen día. Lo siento. Mata a León, guerrillero. Buen trabajo con ese rescate. Escuché que le pateaste el trasero a Benítez, Dani. Le hubiera gustado estar ahí, pero mi campo de batalla está. Creo que quiero dejar esta mierda. Escuché que alguien de libertad fue quien no está pasando. Vale. ¿Qué pasa? Hay una reunión. Algunos de nuestros amigos quieren irse. Bien, escuchen. No tiene caso matar por esto. Y mucho menos morir por ello. Somos jóvenes. Deberíamos tener sexo, beber y faltar a clases. ¡Sí! Nuestros padres y nuestros abuelos ya nos robaron el futuro. ¿Por qué debería importarnos? Es lo que solía creer. Pero un día, la almirante Benítez vino a mi salón con un arma. Decía un nombre e iban al frente. Uno por uno. Álvarez. Mermúdez. Carrillo. Benítez leyó sus crímenes. Protestar, repartir panfletos, apoyar publicaciones de Clara García. Fernández. Jiménez. Peña. Aprendí una lección en mi último día de clases. ¿Que puedes estar del lado correcto de la historia? ¿O del lado equivocado de las armas de Castillo? Sabias palabras, guerrillera. ¿La moral acepta nuevos miembros? Depende. Espera, hay un límite de edad. Moriré por la moral. Si me aceptas. Bienvenido a la guerra, viejo. ¡Eso! ¿Entonces cómo matamos a la almirante? Las flacciones son el primer paso a la victoria. El gran hotel, Dani. Es la clave. Hay un convoy con el que quiero socializar. No. Necesitamos a Carlito. Las flacciones no mienten. ¿Qué coño es Carlito? Acabas de herirte la mano. ¿Seguro que es buena idea ser lagartijas? ¿Qué puedo decir? Tu discurso me inspiró. ¡Sí! La parte donde pusiste el arma en tu cabeza y jalaste el gatillo. ¡Fue una locura! ¡Me encantó! Dani debe encargarse de nuestro problemita en el hotel. ¿Por qué no lo dijiste? Solo necesitamos a Carlito y el hotel será nuestro. Lo que necesitamos es parar el convoy de Benítez. Parece que estamos en páginas distintas del mismo libro. No importa cuál es primero. El final va a ser el mismo. Primero este que fue muy bien. Estos guerrilleros jóvenes me recuerdan a mí, pero en versión más pequeña. Y se necesita mucho más que un montón de versiones pequeñas para ganar esta guerra. Llegó la hora, bebé tigre. Necesitamos a Carlito, el quinto elemento legendario de la revolución del 67 y el cabrón más rudo que he conocido. Los soldados siempre se meaban en los pantalones cuando lo tenían enfrente. ¿Conoces la frase dos pájaros de un tiro? Bueno, una vez Carlito derribó dos aviones con una bala. Es un tesoro nacional. Eso fue antes de retirarse. Luego fue a parar al museo. El régimen lo puso en una jaula para que lo insulten los turistas. Esos verdaderos llaranos asquerosos. Su verdadero destino está en el campo de batalla. Te veré en el museo. Juntos sacaremos a Carlito de esa prisión. Es un tanque. Castillo tiene muchas balas. Pero nosotros tenemos a Carlito. Y Carlito solo necesita una. Es un tanque. A mí no me jodas. El tigre está de nuestro lado. 70 pesos. Es un tanque. 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 ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Conseguiré un auto! ¡Perfecto! ¡Vale! 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 ¡No me gusta la alarma! ¡Vale! 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 Gracias